Acompañarnos con el salido del diálogo Vamos a cerrar los ojos, respirar profundo un par de veces Inhalamos profundo, exhalamos espacio Ponemos nuestra atención en el corazón Podemos poner las manos si gusta en el pecho para sentir la vibración de ella Nuestro entendimiento, nuestra intención Está en entender que la voz nuestra es la voz del universo No hay separación Inhalamos profundo Exhalamos espacio Inhalamos profundo Exhalamos espacio En la próxima exhalación vamos a cantar Inhalamos profundo En la próxima exhalación 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 En la próxima exhalación